Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de noticias de la Universidad Nómada. Hola, Jani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos con Jani Sofía Zuleta Gómez, la panelista más joven de nuestro proyecto. Vamos a ver... Yo voto. El tigre. Allí, ¿qué? Allá. Yo no truco. No tiene susto. Yo truco. Yo truco. Hoy tengo tres noticias para compartirles. El tigre. La primera, que vamos a publicar nuestros videos en ocho partes diferentes. En dos perfiles de Facebook. En la página oficial de la Universidad Nómada. También vamos a publicarlos en los dos canales de YouTube, en el de la Universidad Nómada y en el de Wilmer Alberto Zuleta López. Además, vamos a publicarlos en Instagram, los que duren menos de dos minutos. Así que miren, vamos a publicarlos en tres partes de Facebook, en dos de YouTube, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y la segunda noticia que tenía para darles es la serie de cursos que vamos a seguir haciendo presenciales, como el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, que vamos a tener sesiones presenciales. Y el curso de pensar la historia, desde el año pasado, desde diciembre, no teníamos clases presenciales. Así que es muy bonito volver a retomar estos cursos. Y la última noticia que tengo para compartirles es una serie de convenios que vamos a continuar en nuestro proyecto. Vamos a seguir en el convenio con la editorial Epimeleya. Vamos a retomar diálogos con esta gran empresa que quiere trabajar de la mano con la Universidad Nómada. Y también vamos a seguir adelante con diferentes convenios con establecimientos. Así que vamos con todos. Les deseo una feliz noche y hasta pronto. Hany, despídete los amigos. Chao. Chao.